Muy... Vejate que me muero Muy buenas a todos chicos, chicas y todas las personas que vean este video Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a Joebox Oficial Y esta vez, como lo ven, es un video un tanto diferente Ya que no estoy solo, estoy con mi sobrino, Abraham Yo Ay, que granza La cosa es que lo siento por mi pelo, pero es que ya lo ando grande Y no, no, o sea, no sé para dónde hacernos Ni cómo peinarlo, así que para mí, entre este video me van a ver Todo despeinado, que me estoy computado cada rato Así como con el día de hoy, ¡ah! Esta vez nos encontramos en un reto, pues, que O un tag, que es si te ríes pierdes O si te ríes, nada más que nosotros vamos a hacerlo Si te ríes o te sonríes, pierdes De poca palabra, si uno está viendo, vamos a ver un video De gracioso o algo así, y si uno está Viendo el video y con solo que le haga ¡Ya! Cuenta como risa, o sea, cuenta como punto Y obviamente el que se ría más veces O el que tenga más, o sea, el que se ría más veces El que tenga más número de veces sonriéndose O riéndose, pues va a perder y va a tener que hacer Un reto, pues, que lo van a ver en este mismo video Y si también me sigue en mi otro canal Que es el de Joybox Games Pues acabo de hacer otro reto también allá Por cierto, y por eso me ven con la misma camisa Y gracias a alguien por aquí Que me hizo un reto por ahí, pues bueno Así que, sin nada más que decir, comenzamos Ya, 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 primera La risa La risa Primero Ya, vamos 1-0, vamos 1-0 Yo creo que voy a poner por aquí los números Ya que va a estar un poco diferente Ya, vamos a poner los números Va 1-0 Vamos a ver Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? La anciana Qué violencia O sea, vamos con los dos primeros Y ya se ríen Y uno a uno Así, yo tú ya llevas tres Y yo llevo uno Como que está un poco Bueno, ya ve Sí Pararse a nivel diope Bueno, versión 2 Es una tonta risa más que tu asombro Siga, siga Siga Se van a preguntar ¿Por qué de repente estábamos serios Y nos volteamos a ver Y nos pusimos a reír Es que se escuchó algo por ahí Creo que lo voy a escribir por aquí Aquí lo voy a estar viendo que fue lo que pasó Pero bueno Ya, sigamos por eso Eso nos cuenta como uno Entonces yo llevo ¿Cuánto? ¿Tres? Y tú llevas cuatro, ¿ya? Sí ¿Siga, siga? ¡Siga, sigo! Ja, te cuento Te estoy viendo, te estoy viendo Te estás yendo, van 6 Van 6 a 4 Creo que ya lo vimos Siga, siga Bueno chicos, hasta aquí Hemos llegado, pues El video, el video lo voy a dejar, el link del video Ya que no es mío, lo voy a dejar aquí, por aquí abajo En la caja de descripción, para que tú ya lo puedas ver entero Igual que el canal del que subió este video No sé si es de él o de alguien más Pues también lo va a tener en la descripción Así pueden suscribirse a él también Y todos, no me están pagando por hacer esto Pero, este, así que Como claro es a quien perdió O sea, claro es a quien perdió Vamos y pasemos Directo al Recho Bueno, sinceramente se me olvidó Decir en qué consistía el reto Pero el reto es simplemente Que se tenía que comer un huevo crudo Así sin cocinar, sin nada crudo Y pues Vean lo que pasó Y pues Vamos a hacer la preparación aquí Rapidito, rapidito así Aquí Rapidito aquí pues Aquí está su Su cosa señor Agarran, agarran Ok Vamos a ver, esto es una venganza porque él me hizo ese reto a mí Y pues yo le dije, cuando hagamos el video pues Vamos a ver el reto que te voy a poner Y pues es el mismo O sea, el mismo de tragarse un huevo Algunas palabras antes de morir señor Ah, sí ¿Cuál? Muy bien, este Mira, le daré un buen consejo Ajá Si no te gusta Que te lo hagan No lo hagas Listo, aquí para vomitar Si querés vomitar, vomita aquí Dale Dale A la una A la dos Lo hago Lo hago Por todos Vosotros Que estáis viendo este video A la una A la dos Hijo de la dos A la una Así que chicos Espero les haya gustado el video De ahora No olviden que aquí abajo en la caja de descripción Les dejo los links Está chupando el limón Este, les dejo los links para que Para que me sigan en todas las redes sociales Mientras este hombre vomita aquí Así que espero les haya gustado el video No olviden compartir con todos sus amigos Si les ha gustado Y si les quieren que haga más de estos videos Pues déjenos en la caja de descripción Comentarios Y nos vemos la próxima ¡Chao!